Un amigo, un visitante, ha sido nuestro programa, con distintos temas, y ahora vamos a empezar hablando, Marcelo, si te parece un tema que vos estás hablando mucho y tiene que ver con la preocupación por el conflicto en Medio Oriente y cómo repercute eso en Argentina. Primero, me gustaría saber cómo repercute en vos, cómo es el proceso de... te enterás de lo que está pasando y decidís reaccionar, ¿por qué lo haces? Primero te tengo que confesar que a mí me fastidia un poco ocuparme de este tema, y que lo hago porque veo que hay muchos espacios vacíos, que hay una opinión y una información bastante parcializada en contra de la democracia, en contra de la única democracia del Medio Oriente, en contra de las libertades públicas, y muchas veces simpatizante con el terrorismo, con la opresión de las mujeres, con la educación para la muerte de los niños. Entonces me siento confelido... Nadie lo plantea en esos términos, sino en la desproporcionada respuesta de Israel. No, por momentos directamente se dice que, por ejemplo, volar, atacar civiles, es una forma más que asume la lucha por la liberación. Atacar niños, que rodear a un niño con explosivos y exponerlo como un estandarte es otra cultura, no que es algo condenable. Entonces, para mí eso es la apología directa de los peores delitos de los que tenemos noticias. Y yo me siento compelido, siento una compulsión a contestar en esos casos. Te aclaro que soy completamente independiente y que lo que logro publicar o exponer es un pequeño porcentaje de lo que produzco y de lo que pienso. No es que tenga una apertura así para decir en cada momento lo que quiero, pero dentro de mis posibilidades, algunas palabras digo. Lo que pasa es que resaltan por lo poco que hay. Porque hoy, por ejemplo, publiqué una nota en donde defiendo la libertad de movimiento en contraste a los logros que han tenido los terroristas de Al-Qaeda, de Hamas, de Esbola, en hacer cada vez más difícil los viajes internacionales. Ese es un logro del terrorismo, ¿no? Cada vez es más dificultoso movilizarse por el mundo. Entonces defender como una conquista democrática y del occidente democrático hasta septiembre del 2001 la enorme libertad de la que gozábamos para viajar por el mundo. Eso es un mensaje pueril. Pero yo veo que muchos intelectuales, autodenominados progresistas, dicen, bueno, eso de viajar es un vicio pequeño burgués. Si hay justicia, bueno, yo soporto no viajar. Como si hubiera alguna contradicción entre la justicia social y la libertad de expresión o la libertad de movimiento. Esos mensajes pueriles yo noto que no se repiten en la prensa. Entonces si tengo un pequeño espacio, lo digo. Pero a costa de mi diversión. Porque te confieso que me aburro un poco. Ahora, vos comentabas recién entre círculos intelectuales, progresistas, que sucede esto que te preocupa. Y vos, digamos, como escritor de ficción te moves mucho en ese círculo de otros escritores, periodistas, amigos. ¿Cómo notas que cae esta postura? ¿O si te ha traído algún problema? ¿O cómo logras confrontar con esa gente? Que muchos los conocen en los medios por tomar esas posturas. Pero bueno, son gente con la que vos tenés un trato personal. Entonces te pregunto si... ¿Cómo lo vivís? ¿Si te trae problemas? ¿Si es un desafío? Bueno, sí, definitivamente. Yo no me voy a poner a llorar porque yo la verdad lo siento muy afortunado. Yo, bueno, aquí mismo lo hemos traído como tema. Yo he publicado libros en Corea, en Italia, en Alemania. He escrito en medios, o he aparecido en medios de muy distintos países. Pero cuando se escribe en defensa de la democracia, y especialmente en defensa de la democracia en Medio Oriente, cuando uno quiere defender la libertad de expresión en Medio Oriente, ahí te encontrarás con un gran vacío, la disidencia casi mayoritaria de los círculos intelectuales en los que me muevo, y una gran dificultad para expresar tus opiniones en forma pública. Dentro de todo, yo lo he logrado, pero sí he tenido en algunos momentos, directamente, digamos, la suspensión de mis colaboraciones o que no me han llamado más, me llamaban una vez por mes, y luego, por ejemplo, me acuerdo de una nota en que yo postulaba que la valla de seguridad entre Israel y los territorios palestinos en algún momento iba a poder derribarse, y que yo aspiraba a que en algún momento se derribara por la paz, pero que los muertos que mataba el terrorismo no se iban a poder levantar. Y ese medio, por ejemplo, que me llamaba una vez por mes, y una vez por mes, periódicamente, no, ahí no publique más. Pero reitero, no me gusta llorar porque me considero muy afortunado. ¿Y por qué pensás que pasa eso, esta dificultad, esta...? Bueno, yo creo que hay un elemento... Primero hay un misterio. O sea, ¿por qué el 60% de los intelectuales con voz pública que viven bien gracias a las democracias occidentales, que viven de la libertad de expresión, que se sienten cómodos en una atmósfera de respeto del derecho y de los derechos humanos atacan más a las democracias que a los grupos terroristas? Por ejemplo, yo creo que se ridiculiza muchísimo más a los líderes democráticos que a Nahrala o a Bin Laden. Es muy difícil encontrar un chiste contra Bin Laden en los medios, por ejemplo, de las democracias latinoamericanas. O el presidente iraní, por ejemplo. Casi no hay, no existe un... Te propongo, don Marcelo, si seguimos conversando esto dentro de un ratito porque tenemos que seguir con otras cosas del programa, pero como esto da para largo, si nos esperas un ratito y te quedas con nosotros, lo continuamos.